Nos encontramos con Monseñor José Elías Rauda, Obispo del Salvador. Monseñor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, mucho gusto, paz y bien para todos los que nos están sintonizando y viendo. Buenas tardes, mi saludo desde El Salvador, desde esta tierra que se alegra hoy por la noticia de la próxima beatificación de nuestro santo mártir y pastor, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que un 24 de marzo de 1980 fue asesinado en plena Eucaristía. Monseñor, ¿qué ha significado para la Diosa y para la Iglesia de El Salvador el testimonio y la vida de Monseñor Oscar Arnulfo Romero? Para nosotros un estímulo, un desafío y un modelo a seguir, dado que sabemos que Él, desde su sacerdocio, desde su formación seminarística, sabemos que supo construir, que el Señor supo construir lo que, esa personalidad fuerte, consistente, esa identidad de pastor, esa espiritualidad sacerdotal y episcopal, que son las raíces que sostienen al profeta, que sostienen al pastor. Y para nosotros es un modelo, en El Salvador admiramos y nos vemos desafiados a seguir su ejemplo, desde los seminarios. Sabemos que también significó en su tiempo como arzobispo, el seminario lleno, abundancia de vocaciones, como lo está hoy El Salvador. Un país tan pequeñito, 20.700 kilómetros cuadrados, ocho diócesis, pero tenemos más de 400 seminaristas. Monseñor, hablando de Nueva Evangelización, la reciente exordación del Papa Francisco Evangelio y Gaudio, ¿qué dice la Nueva Evangelización y cómo se aplica en la diosidad de ustedes, Monseñor? Ya desde Aparecida se creó toda una euforia, una efervescencia misionera, antes de que yo llegase, porque yo tengo apenas cinco años de obispo ahí, antes fui dos años auxiliar, pero he encontrado equipo ya en las parroquias de misioneros, que han estado a través de talleres, cursos, preparándose a la misión. Y claro, todo esto que el Papa nos dice ahí, como una iglesia en salida y en misión, es todo un impulso para nosotros, una nueva efervescencia para todos los agentes de pastoral, a salir de nuestras comodidades, como dice el Papa, e ir pues a evangelizar de persona a persona. Creo que es para nosotros un momento de entusiasmo, de impulso misionero. Pero para mí también, personalmente, pues, el Papa el año pasado, a cuatro obispos salvadoreños que lo visitamos, cuando yo le decía al Papa, bueno, primero para pedir la canonización de Monseñor Romero, los cuatro obispos le llevábamos la carta. Pero ahí cada obispo intervenía y yo le dije, Santo Padre, gracias por el perfil del pastor que usted nos da en Evangelii Gaudium. Y nos dijo, vayan a la calle. O sea, sí, vayan a la calle, para nosotros significa, pues, salir de nuestros despachos, de nuestras casas, de nuestra comunidad, ir, no solo a las parroquias, sino ir al mercado, ir a las calles, a los barrios, incluso a aquellos donde dice, Monseñor no se meta ahí porque hay gente, es peligrosa ahí. Hay que ir. Y llevaron un mensaje, presencia, amistad, pienso, encuentro con estas personas que justamente encuentro uno, dramas, ahí, pues, de sufrimiento, dolor, de enfermedad, de desesperación. Y ahí nos quiere el Señor, aquí nos quiere el Papa. Comenzando con los obispos, pues, los sacerdotes, no digamos, los agentes de pastoral. Y cada discípulo, por el hecho, pues, de llamado a ser testigo. Monseñor, ¿cómo se está preparando la Iglesia de El Salvador para la beatificación? Que está pensando, es el 23 de mayo, si no me falla la memoria. Sí, de todas maneras, la noticia nos ha puesto en movimiento y se nos ha dado poco tiempo. Lo primero, pues, que se hizo en febrero, formar las comisiones que van a conducir y preparar el evento. Ya el lugar, el local será un gran parque grande donde está el monumento del divino Salvador del mundo, un lugar muy emblemático para todos los salvadoreños. Lugar de encuentro y cerca ahí el seminario San José de la Montaña, donde podemos hospedar, pues, a los obispos. Tenemos una gran parroquia ahí que nos puede servir de sacristía para la preparación, digamos, a la celebración. Dios le bendiga y, ante todo, que el Señor nos conceda verdaderamente ser los entusiastas evangelizadores. La nueva evangelización lo quiere, lo requiere gente alegre, contenta, entusiasta, convencida. Y, como dice el Santo Padre, pues, que vayamos a anunciar este mensaje que llevamos dentro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.